Vamos a ver, con raíces Este se puede hacer así porque es una raíz cuadrada Si fuera raíz cúbica el dominio sería todo esto Lo dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero Entonces hay que hacer esta inequación ¿Cómo se hacían estas inequaciones? Damos menos 3 Damos menos 3 ¿Vale? Entonces me hago las rayas Es como de alta, va aquí los porros y me voy a poner con las rayas Y veo cuando es positivo y cuando es negativo Ya estamos Vamos a ver Esto al fin y al cabo es una parábola Y a veces es positiva y a veces es negativa Pero esto no puede ser negativo No puede ser negativo Entonces yo cojo un número de cada trozo Y miro a ver si es positivo o negativo Por ejemplo, es menos 4 Menos 4 al cuadrado menos 9 Es 7, raíz de 7 si se puede hacer En el 0 0 menos 9, perdón 0 al cuadrado menos 9 Menos 9 no me vale Porque es negativo Porque es negativo Y 4 al cuadrado menos 9 Es 7 Si, se puede hacer Que coge cualquier número de cada trozo Hay intervalos y lo sustituyo ¿Verdad positivo? Me vale Entonces el dominio es Desde menos infinito hasta menos 3 Cerrado el menos 3 Pues entra Unión 3 más infinito ¿Vale? Otro parecido ¿Cómo se pondría con los dedos míos? Esto me gusta darte En una cosa que se llamaba Magia química Y yo que flipé Yo tenía una botella Y iba cambiando de color Lo que lleva adentro Y el niño Tengo una botella de vino Los niños ¿Qué color es roja? La tía Pero seguro que es roja Y así así se cambia De poner azul a azul Pero ¿Cómo va a cambiar de color? ¡Oh! Ha cambiado de color Ácido de una base Y gas mezcla Esto es chulo No me lo pasen Como un enano Es macabola No sé cómo ponerlo Es que se pone Es que se pone esto Y fuera Es que no No X pertenece a R No X pertenece a Pues pues ya R no R se pone cuando son R Que son todos los números Menos No sé cuál No sé cuál Es cuando hay aquí En el dominio 2 Pero aquí no hay nada ¿Por qué? ¿Por qué qué? No Los corchetes Porque no Un paréntesis En el 2 de los 3 Porque el 3 si entra Yo puedo hacer R es de 0 Otra cosa sería Que te pusieran esto Para liarte un poquito Te pusieran esto Ya el 3 no entraría Porque me da 0 No puede ser Sería esto Este es más de gracioso El que viene ahora Borro Borro o robo Vamos yo este No la vi yo En su momento No la entendí ¿No la entendía? No Pues se muere El viso pues se muere Y yo ¿Qué le vamos a hacer? Yo no entendía ¿Por qué la gente lloraba? No se muere ¿No? ¿Se muere? Spoiler ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha visto? Parece como que se muere Pero no después Lleva Con su Con su Con su Con su Con su Con su No se muere No se muere No se muere No se muere Es muy gracioso A mi mamá Pero ahora tiene pánico Este Me da mucho asco Pero Algo emocional Veo una foto Miren No puede ser Miren Tranquil Me da algo ¿Eso se puede hacer con ¿Cuánto? Pues chicas Hay que expresarla así Y esta es más divertida Pues en vez de Tiene dos Tiene tres Claro Entonces hay que hacer La rayita Otra vez Tengo el mono Que me mareo Y ahora que el número Cojo 0,5 0,5 0,2 ¿Qué? ¿Por qué lo ha hecho así? Porque corta en el 0 En el menos 1 Y en el 1 Empeza con el 2 ¿Dónde lo sustituyo? ¿Aquí o aquí? ¿Qué? Lo he factorizado ¿No? Ya Ya está ¿Y? ¿Puedo hacerlo todo? No A ver Porque 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 Ah claro Porque aquí Igual Han hecho cada uno ¿No? Ah vale Claro Para que eso sea 0 Uno es 0 Otro es 0 Otro es 0 Y ahora que Porque ¿Dónde lo hago? ¿Aquí o aquí? Da igual Esto de la 6 Que es positivo Si me vale Para 0,5 Aquí ya me da negativo No me vale No, no lo sé No lo sé No lo sé Yo lo haría Y ya está ¿Eso también era para ver si subía o bajaba? Creciente Decreciente Aquí es el signo Pero Toda menos Espérate Toda más Sí Así que la parte que me vale De menos 1 a 0 Cerrado Unión Uno más Infinito Vamos por los logaritmos ¿El qué? ¿El qué? Esta parte que me vale Menos 1 a 0 Y uno más infinito Sí Sí ¡Gracias!